En marzo de este año tuve el honor y el privilegio de asistir acá en Argentina a la conferencia del doctor Mario Alonso Puch. Y él citó al premio Nobel, allá por el año 1906, de Santiago Ramón y Cajal, un hombre muy adelantado para esa época. Y dijo que todo ser humano, si se lo propone, puede ser el escultor de su propio cerebro. Y muchas veces nosotros no cambiamos, no porque no se pueda cambiar, sino porque no estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer para cambiar. Tampoco tenemos el nivel de ilusión, de inspiración, como para poder estar verdaderamente comprometidos con el cambio. Y por supuesto que todos podemos cambiar. Se requiere de tres ingredientes fundamentales. El amor propio, la disciplina y el compromiso. Disciplina sabiendo que tenés que hacer lo que necesitas hacer. Aún cuando no tenés ganas de hacerlo, sabés que es lo que tenés que hacer. Y a veces no tenemos ganas de hacerlo, pero tenemos que hacerlo. El compromiso está ligado a los valores, a los objetivos de cada persona. Una persona comprometida con el cambio va a poner lo mejor de sí para lograrlo. Y si nos vamos entrenando, es inevitable que se produzca un cambio en la arquitectura del cerebro. Pero se van formando nuevos caminitos, nuevos canales neuronales, a través de nuevos aprendizajes. Entonces, ir incorporando estos hábitos, ¿no? El camino más largo del mundo comienza con el primer paso. O sea que, da ese primer paso. ¿Cuál es ese pequeño paso que yo me atrevo a dar con respecto, por ejemplo, a mi salud, ¿no? Y empezar de a poquito. Se dice que son 30, 60, 90 días para incorporar un nuevo hábito. Pero una vez que vos lo formaste, una vez que vos ya lo incorporaste, una vez que se formó ese caminito neuronal, esa nueva red neuronal, ¡guau! No hay vuelta atrás. Hacete preguntas. La calidad de tu vida depende de la calidad de tus preguntas. Tomá el camino que te acerque a tus metas. ¿Qué estás haciendo hoy para que en unas semanas, para que en unos meses, te veas saludable, desinflamada? Para que en unos años no tengas que gastarte todo tu sueldo en fármacos. Ajustá las velas de tu barco. Si no, vas a navegar a la deriva, ¿no? Vas a hundirte, vas a chocar contra un iceberg, vas a volver a la orilla, ¿sí? Vas a navegar en un mar sin rumbo. Ajustá las velas, ocúpate. ¿Cuál es el pequeño paso que hoy me atrevo a dar para ganar salud? Acá no hablamos de adelgazar en esta comunidad. Acá hablamos de ganar salud. Invertí tu tiempo en educarte, en aprender, en escuchar a diferentes fuentes. Fuentes, vos sos el responsable. Volvete experto. Vos sos el responsable. Salí de tu zona de confort. Salí del victimismo. No culpes al otro, ni al gobierno, ni al dólar, ni al precio argentino. Tomá las riendas de tu vida. Ocupate. Ajustá las velas. Y cada vez que estés haciendo algo, hacete esta pregunta, ¿no? ¿Esto me acerca o me aleja de mis metas? Todos los días tenemos tres caminos, ¿no? El camino del debería. Y yo debería ser el guí ese que hace Silvina. Pero qué sé yo. Capaz que se me quema. Ay, quiero hacer ese jugo verde. Le quiero poner espirulina. Le quiero hacer la crema de palta. Pero bueno, esas palta que están tan caras. En cambio, el camino del voy a... Tomá el camino del voy a... Me voy a rodear de gente que... Que me ayude a que las cosas sucedan. Porque a veces, si no podés solo... Si no podés sola... Fíjate tu entorno, ¿no? Rodeate de personas vitaminas que te apoyen, ¿sí? Que se iluminen unas a otras. Y no importa dónde estás hoy. Lo que verdaderamente importa es hacia dónde vas. Convertite en tu propio maestro. Convertite en tu propia maestra.